¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy voy a dar la opinión, o mi opinión mejor dicho, sobre la King's League. A ver qué se cuece ahí. Bien, la King's League al final es un formato novedoso, ¿no? Es un formato que viene a ser una especie de competición paralela. Ya sabéis cómo funciona, ya sabéis cómo es, ya acabó la primera edición, o el primer split, esa victoria fantástica del barrio que hizo un playoff final sensacional. Y más allá de explicaros qué es, qué estructura tiene y cómo se desarrolla, que eso ya lo sabéis, ya lo habéis visto, no soy quien para enseñaroslo, quiero dar mi opinión desde alguien que lo ha vivido, no desde dentro, pero sí con un contacto muy cercano. Yo tuve la opción de hablar con el entorno de Ibai, me preguntaron si yo podía ayudar un poquito a confeccionar el equipo de porcinos y evidentemente por mi trabajo en Dazón estoy los domingos siempre fuera, ya sea en el plató del post de Dazón o en alguno de los estadios de la primera división, por tanto, pues no tengo capacidad para estar presente en todas las jornadas, ¿no? Pero sí que estuve, por ejemplo, el día del draft, en el que ayudé al equipo a montar la plantilla y sí que es cierto que desde el minuto uno uno se da cuenta de que es algo que crece de manera orgánica, ¿no? Parece como que no acaba de estar del todo estructurado u organizado, pero sabes que de alguna manera natural todo eso va dando pasos adelante. Tiene el empuje y tiene la fuerza de las comunidades de 12 presidentes muy potentes, el presidente de la Liga también, Gerard Piqué, lógicamente, pero todo ese arrastre de gente importante, pues como Ibai, como Mario, como Grefg, como incluso streamers y creadores, ¿no?, de Latinoamérica, que también es un factor muy importante, ¿no?, arrastrar esa comunidad de Latinoamérica hacia España, pues evidentemente hace que tenga mucho potencial. A ver, ha habido ciertas quejas, ¿no?, especialmente de clubs. ¿Por qué? Porque los jugadores que están ahí, es decir, el jugador que va del 1 al 10, los jugadores que estaban dentro del draft, pues la mayoría de ellos son jugadores que viven en Barcelona, ¿de acuerdo?, porque las partidos se han jugado en la zona franca, en el Cupra Arena, por lo tanto son jugadores que tienen un perfil muy determinado, son jugadores que no son semiprofesionales, porque en ningún jugador semiprofesional se le ocurriría aventurarse a esto sin saber cómo se va a desarrollar, y han de ser jugadores medianamente buenos, porque cuando se hizo el draft había vídeos, ¿no?, con skills de cada uno de ellos. Así que son jugadores, digamos, de categoría mediana, que van entre la segunda catalana, primera catalana, incluso tercera federación, digamos, de equipos de la zona baja. Ese es un poco el perfil de jugador que se ha apuntado a ese draft, el perfil de jugador que está jugando. ¿Qué ocurre? Que los equipos que están compitiendo en sus competiciones, pues pierden ese recurso en algunos momentos determinados. Imaginaos, cuando hay que montar entrenamientos para la Kings League, los entrenamientos son en el Cupra Arena, la mayoría de ellos, y tienen que ser en horario que todo el mundo puede. ¿Qué horario es ese? Pues no lo sé, imaginaos, martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde o 7 de la tarde. Eso se solapa directamente con el horario de entrenamiento de los clubs de los que proceden estos jugadores, con lo cual hay veces que ya no pueden ir a entrenar. Hay veces que el entrenador no puede contar con ellos para la práctica del fin de semana. Si el equipo juega los domingos por la tarde, pues evidentemente, como hay jornada de Kings League, automáticamente ese jugador no puede ir. O si el equipo juega el sábado por la tarde, domingo por la mañana, ese jugador jugará con su club, pero seguramente tendrá la cabeza puesta en que hay jornada importante de Kings League después. Todo esto lo sabemos todos. Todo esto es algo que ha venido de sopetón. Yo sí que creo que a nivel de organización de Kings League, sí que creo que hay que llegar a una especie de consenso con la federación catalana, de tal manera que, oye, vamos a intentar que esto perjudique lo menos posible. ¿Por qué? Porque habrá muchos jugadores que querrán participar de la segunda edición, tercera, cuarta y quinta, si la hay, pero que van a tener ese choque frontal con su club porque están perjudicando el desarrollo normal de las competiciones. Hay que decir también, y aquí rompo una lanza en favor de los jugadores, que, chicos, jugar en un equipo de primera catalana, yo lo sé porque lo he vivido, es un esfuerzo titánico. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes, llueva, truene, tengas fiebre, tengas anginas, tengas trabajo al día siguiente, tengas exámenes, tú tienes que ir a entrenar, ¿no? Y lo haces a cambio de, pues, un sueldo, si es que lo tienes, si eres un afortunado, pues no lo sé, 200 euros, 150, 200, 250, o bien por partido ganado 30 euros. Es decir, también hay que ponerlo todo en contexto, es decir, el compromiso que tienen los jugadores con los clubs tiene que ser un compromiso firme, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta gente que son futbolistas que han jugado desde muy pequeños, que han estado, digamos, batallando para intentar llegar a la élite del fútbol profesional, no lo han conseguido porque esto es una pirámide y esto es un darwinismo puro y duro. Llega el que mejor cualidades tiene, el que está en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Hay jugadores que son muy buenos pero nunca se han dado la oportunidad porque no han tenido ese hueco o en el momento adecuado han tenido una lesión o han tenido que elegir entre estudiar o trabajar antes que jugar y no han podido dar el salto y se les presenta la oportunidad de tener reconocimiento, de tener visibilidad. Y eso a veces es muy jugoso y es muy suculento. Por lo tanto, creo que es una situación, un conflicto que hay que poner encima de la mesa. ¿Qué pasa con el famoso jugador este del barrio? Claro, su equipo era el Sanz, jugaba el domingo por la mañana en Vilafranca y el equipo estaba abajo. Hay que decir que ese equipo no está abajo por culpa de que ese chico esté jugando en la Kings League, que ese equipo está abajo, pues porque tiene menos recursos que otros, porque la temporada ha ido mal o porque no se han dado las circunstancias. Entonces, claro, él en un momento determinado, como él mismo dijo en el After Kings este de la Kings League en Twitch, avisó al entrenador el día antes de que no iba a ir a jugar el partido con su equipo por la mañana siendo la final del Camp Nou por la tarde. Y eso sentó malestar, sembró el malestar entre el Sanz. Claro, yo me pongo en la posición de los dos y pienso, ostras, por un lado, el Sanz había acordado con el jugador de que prioritariamente estaba el equipo y si sobraba tiempo iría a la Kings League, y en el momento crucial en el que el equipo se juega el descenso y se juega la final del Camp Nou, el chico decide jugar en el Camp Nou. Creo que esa decisión es algo totalmente natural. O sea, es una decisión que, ostras, yo tengo la opción de jugar en el Camp Nou y yo quiero estar. Sí que es cierto que el propio chico dijo es que avisé el sábado y puso cara como de oye, quizá debería haber anticipado antes. Es decir, si sabes que puede haber una final el domingo, pues el domingo anterior, cuando clasificas para cuatro de final, avisar de que oye, prepárate el partido sin mí o iré por la mañana un rato o solamente juego 30 minutos. Es decir, de alguna manera llegar a un consenso porque es que si no, podemos llegar a un conflicto de nunca resolverse. Yo creo que como espectáculo ha sido espectacular, esa es la realidad. Es un tipo de contenido que yo personalmente no consumiría de principio a final porque se me hace difícil, ¿no? Digamos, comerme seis horas de partidos cada domingo por la tarde, pero sí que entiendo que para el target que busca entretenimiento, que busca buena visualización, es un escenario espectacular porque visualmente es muy bueno, es muy dinámico, es una competición que está muy viva porque hay democracia, ¿no? Es decir, oye, ¿qué cartas? Comunidad, ¿qué cartas sacaríais, no? O comunidad, ¿quién es el MVP de la jornada? O ¿qué os parece esto? Es decir, creo que está muy relacionada con la gente y hace que la gente que lo ve esté muy metida y se sienta que es parte, ¿no? De la competición. Con lo cual, como elemento de entretenimiento, como elemento de contenido audiovisual, para mí es espectacular y el éxito es rotundo. Como conflicto con las competiciones, digamos, más tradicionales, pues evidentemente ahí hay un choque, ¿no? Y eso habrá que trabajarlo y habrá que verlo. Yo, como alguien que lo ha visto, insisto, no completamente, pero sí a tramos, especialmente siguiendo a Porcinos, que es el equipo que entrena mi hermano, lógicamente, con el cual pues tengo más vínculo, puedo decir que para los jugadores es algo impresionante, o sea, las lágrimas que yo vi en el vestuario después de la derrota de Porcinos en cuartos de final en penaltis, sientes realmente que los jugadores tienen una ilusión tremenda por ir ahí, que están pensando ya en el segundo split para quitarse esa espinita de la derrota, te das cuenta de que eso es algo, una experiencia brutal, ¿no? Y intentar negarle a alguien esa experiencia para mí también resulta egoísta. Ahora bien, pido cierta cordura, ¿no? Que la gente sea valiente, vaya de frente, explique las cosas y a partir de aquí que las competiciones tradicionales y la Kings League puedan convivir. Ahora se va a abrir a diferentes países, ya apareció Neymar diciendo que, bueno, pues que va a ser presidente en Brasil, algunos exjugadores italianos ya han aparecido también ahora diciendo que quieren participar de ello. Esto veamos qué recorrido tiene, esto solamente el tiempo lo dirá. Lo que sí es que es un espectáculo espectacular y que es algo que puede convivir perfectamente con el fútbol tradicional. No es ninguna oposición, no es nada que robe protagonismo. Nadie en el mundo va a dejar de ver un Real Madrid-Barcelona por ver un partido de la Kings League. Y si lo hace, es porque tendrá sus motivos. Lo que hay que hacer es buscar que el fútbol tradicional reenganche, de alguna manera, a perfiles, digamos, de nuevas generaciones y seguramente que puedan convivir ambas plataformas, ¿no? De una manera natural porque es un puro entretenimiento y creo que se va a conseguir. Así que hasta aquí mi opinión de la Kings League. Dejad vuestros comentarios abajo qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, qué implementaríais, qué se puede mejorar y lo comentamos en el vídeo. Un fuerte abrazo. Chao.